Hemos hecho una propuesta salarial de un 20% o más. Si tomamos, vamos a estar llegando casi al 60%, muy por arriba de lo que son los índices inflacionarios. Nosotros queremos proteger el salario docente, queremos estar dialogando permanentemente. Por eso es que no hicimos una propuesta para cerrar todo el año, porque hay un escenario de inestabilidad realmente muy grande. Y no queremos que justamente se perjudiquen los trabajadores y queremos ir en negociaciones permanentes. Y esto requiere buena fe de ambas partes. Nosotros hemos puesto toda nuestra buena fe, nos pidieron mejorar la propuesta. Hemos hecho una mejora sensible, 6 puntos más. No es una propuesta menor. Esperemos que sea bien merituada y que sea evaluada. Y lo fundamental es que no se corten las negociaciones, porque si se interponen medidas de fuerza, automáticamente se da por caída una paritaria que cuesta mucho abrirla. Entonces, yo creo que es importante que podamos seguir conversando, podamos seguir teniendo los canales de diálogo y de respeto abierto, como lo hemos tenido siempre. Pero, como digo, en todas las ocasiones, con los chicos en las aulas, nuestros niños no pueden perder días de clases. Y tanto los gremios docentes, como nosotros como gobierno, más temprano que tarde nos vamos a poner de acuerdo, porque nuestra aspiración es que los salarios, no solo docentes, sino de toda la administración pública, le ganen a la inflación.